No lo he visto en algún lado, pero no... Loreto ¿Loreto? ¿Virrey Loreto? No No, Cascón tampoco No me acuerdo, no me acuerdo Dale, gracias Saludos Sí, me lo crucé en algún lado Sí, me vino a hablar, como mucha gente me viene a hablar de política No me acuerdo en qué opereta o en qué cuestión